Para Juanito Live, Barrio Sonidero, esa noche con los seres Vámonos a ver señores, escucha como suena bonito el piano Juanito Live Juanito por aquí Juanito por allá Barrio Sonidero Suelta la Celsa Fuente en San Algo 2 de la 5 de mayo Suena, háganla a bailar Suena, dice Puro, 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 puro Cali, 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 Cali Cali, por ya Soler Soler, dicen Viva México, viva la nación Somos solideros de corazón Somimmanía El zombie, el lago, serio, recibe Ese parcerito, boyaquita sintética Son mi morrita Lo que me faltaron Son mi manía de corazón Y nos vamos Lo que se de la mataca Boyaquita sintética Todos los cholos, 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 y más cholos En Brooklyn Nueva York El este más cachorro Juanito por aquí, Juanito por allá La Juanita La cumbia era, suénale Le echa parte al padre y Juanita D&B Siempre rifan sus padres a familia mexicana El sapo, el sapito, el lucito, el marro, el cholo Vete mal pequeño, pachapoy, toda D&B Elefante, poco, cacho, porca, humo, ese frijol ¡Qué sabor! Toda la versión 5 de mayo, San Juan de Guisanalgo Hoy contigo California de corazón Échale, barrio solidero y la maldita ardilla ya Niños sin aguar, San Lucas, San San Y ese chapulín, zapato, firma Venga para Kerry, toda la bandera, suénale ¡Qué, qué, 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 qué sabor! ¡Salé! ¡Dicen! Chimancho, Villaviviera Con las estrellas, Anduviera Como todo el sá Las estrellas cargan la bandera Para Zorra Yudi, Príncipe, Zorra Cerro, Juanito, Paquitos Rey, Jey Osi, Cunyaca Cabo, Lidrocito, para Ferro, para Andrés El Pocky, con puro chamele El Pulquín, el Tiber Infierro, el Pena, el Tiber King JG Vincent María Giselle Moki Chuy Rosas Vámonos Y ahí viene Jorguito Rumba ¡Qué sabor! ¡Que suene para los cholos! ¡Y más cholos! ¡Ésale bonito ahora! ¡Dice para el lado, para el barrio! ¡Sus padres han llegado! ¡El Barra Tomu ¡El Pachuco! ¡La familia más grande! ¡Uno Cholote 2-5-2! ¡Que suene para los cholos! ¡Que suene para los cholos y cholos! ¡Ese pinche vara! ¡El pinche y sí sí! ¡Suena para el barra y el barra y el barra! ¡Ese Pachuco! ¡La gente de Lucido del Valle! ¡Vámonos! ¡Sus padres dicen! ¡El lado a lado es cinecita! ¡Sus mi manía, tu cabina! ¡Puñequita sintética! ¡Ese pinche! ¡Panolo! ¡Para el sonido zombie! ¡Otra historia! ¡Tásico Kiss! ¡Llamativo! ¡El padrón se dice Liz! ¡Sus los 1-6-7! ¡Échale pinche y vara! ¡Como dice! ¡El barra y el barra y el barra! ¡La banda de Tucingos del Valle! ¡Que suene para la banda! ¡Uno Tucingos grande! ¡Llego mis amancos de cholos! ¡Todos los cholos! ¡Cholos! 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 ¡Llamativo! ¡En su barrio! ¡Californianza de Putazo! ¡Sí! ¡Ca-Ca-California! ¡Como dice! ¡La autorización! ¡Anunciamos su llegada! Pura vía IP, seco, y así, trajo Es de nada, ya vi para Gigi, para el salvaje, para el pirata, para el tímido Pato, de hecho en el somar, Ariadna, malditos y yo te Suena bonito, suena de bonito, tócale bonito Cena pa' los solos, los solos, los solos Una gran familia mexicana Que se le parece, suelo, el ex, el pal, el oso, osito Y los vacas de ella para el chat, todos mis señales para el bar Venga para Spooky, punto, para Pachuco Cabana de Brox, uno, cinco, dos, uno, cinco, dos Uno, seis, siete de corazón ahora Como dice, suena bonito, échale bonito Viene nueva rumba Último cachito, nos vamos Una, seis, siete, salimos aquí, uno de esa grande Llegamos DJ Liz, si ve, ya batimos a Cyper Peter Boy, el zombie, zombie manía Muñequita, zombie morrita, lo que me faltaron Víjate a Guadalupe, tu pesas en las alturas Proteja a la perucha y la chula Celito con sus locuras Suave Yeah ¡Vamos, cigalleros! ¡Ahí nomás! Un bonito clásico, un bonita cumbia Nueva, nueva, nueva para mi compadre Juanito y la Juanita Que nos acompañan, señores, nos vamos a la cabina ¡Adiós! ¡Adiós! Por supuesto.